La nueva Honda XLV 750 Transalp es una moto muy esperada. Lo ha sido durante años, en realidad como la CB750 Hornet, con la que comparte motor. Y ya tenemos aquí, 2023 es el año tanto de la Honda CB750 Hornet, donde también tienes un vídeo en el canal YouTube de FormulaMoto.es, como esta moto. Esta moto, en realidad, aparte de calcar ese motor de la CB750, sigue las líneas de la antigua Transalp. Aunque, en realidad, viendo cómo pasan los años, no parece tan antigua. Es una moto que sigue de bastante actualidad, si no fuese por la norma Euro 5, me refiero a la anterior versión. Y en esta nueva, uno de los grandes cambios, que no va a ser el color, como ves, que recuerda a la primera versión con el motor 600. En esta nueva versión, como decimos, tiene la particularidad y la gran diferencia, con respecto a la Transalpa anterior y las clásicas, de contar con un motor twin en línea. Ya se abandona el antiguo en V, como decimos, por problemas de normativa de emisiones. Y ahora mismo tenemos este motor Euro 5, para bastantes años, que cumple perfectamente y pasa la normativa. No ha cambiado su estatus de mototrail, que sirve para todo, que en realidad puede ser utilizada tanto a diario, con un comportamiento excelente, como por carreteras, por todo tipo de carreteras, que además eso es lo interesante, por suspensiones, por parte ciclo, por comportamiento de motor y en general, por todo el comportamiento de la moto, puede utilizarse para cualquier carretera, independientemente del estado en el que se encuentre, incluso para viajar en autovías, con una velocidad por encima de lo legal perfectamente y en velocidad legal con un consumo francamente contenido. Otro de los aspectos que también es interesante en las Honda de nueva generación. Bien, pues esto es lo que ha dado de sí la nueva Honda XL750 Transalp. No olvidéis visitar regularmente el canal de YouTube de FormulaMoto.es y entrar en la web. Gracias. Gracias.